los compositores más importantes del periodo contemporáneo. El Grupo de los Cinco, que también se llamó Grupo Poderoso o Gran Puñado, se refiere a un círculo de compositores que se reunieron en San Petersburgo entre los años 1856 y 1870, formado por Balak-Kirev, César Cui, Busorkiski, Szymski, Korsakov y Bodorín, que fueron los compositores más destacados del siglo XIX en Rusia. El círculo de Beliajev fue una sociedad de músicos rusos que se conocieron en San Petersburgo entre 1885 y 1908, uno de los principales miembros fueron Kosakov, Glazunov y Liadov. Alexander Bodorín fue compositor, doctor y químico ruso, formó parte del Grupo de los Cinco, conocido por su sinfonía, sus dos cuartetos de cuerda, este par de la sala central, y su ópera, El príncipe Ikor. César Cui fue compositor e ingeniero militar ruso, formó parte del círculo de Beliajev y también del Grupo de los Cinco, un grupo de compositores combinados con la idea de crear un tipo de música específicamente ruso. Y Modés Musogiv fue compositor ruso, integrante del Grupo de los Cinco, y bueno, estarán sus obras, las óperas Boris Kodunov y Hova China, el poema sinfónico, Una noche en el monte pelado, y la suite para piano, cuadros de una exposición. Fue un innovador de la música rusa en el periodo romántico, en el romanticismo. Son figuras además muy importantes en la música de Rusia. Nikolai Rimsky Kosakov fue compositor, director de orquesta y pedagogo ruso, pertenecido al Grupo de los Cinco, la obra es El vuelo de Moscardón. Mili Badakirev fue compositor ruso, conocido popularmente por haber unido al Grupo de los Cinco con la obra de Dela. Son compositores muy importantes y destacados en aquel periodo del siglo XIX en Rusia. Alexander Grazunov fue compositor, director de orquesta e influyente maestro de música ruso, con la obra Concierto para Saxofón. Anatoly Liadov fue compositor y pianista ruso, obra de Echented Late. Los dos pertenecieron al círculo de Bailey-Ayer, uno de los círculos más destacados, se conocieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1885 y 1908. Fue cuando el propio grupo se formó. Dimitri Sotakovich fue compositor, director de orquesta y pianista soviético, uno de los más importantes del siglo XX, la obra de Sinfonía número VII. Sergei Prokofiev fue compositor, pianista y director de orquesta soviético, como creador de obras más reconocidas en numerosos géneros musicales, considerado al igual que Sotakovich, como uno de los compositores más destacados del siglo XX. Y bueno, hay que decir que Prokofiev no nació en Rusia, fue ucraniano, pero como luego Ucrania se olvida por la Unión Soviética, se convirtió, bueno, fue un pianista, o bueno, bueno, sí, pianista o compositor soviético. Y Aram K. Chaturian fue compositor y director de orquesta de origen armenio, considerado uno de los principales compositores soviéticos, y que en 1921 se trasladó a Moscú cuando ya el país quedó absorbido por la USA. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la música rusa, darle a like, suscribiros y comentar. Y luego vuelvo a decir que soy historiador. Así que os mando saludos. Adiós.